Sí, 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 que vas a llegar, gordo huevón, acá te voy a entrar a fratalear No, no sabes ni siquiera ya rimar Vamos a destrabar con la gente, vamos a entonar Todo mi freestyle, vamos a tirar Como si fuera un gladiador, con nice Con nice, tú Ya, gordo, métele, una batalla, nomás se ve, poco Con nice, yo te vengo aquí a rapear Te dije, batalla, no que te pongas a fratalear, hijo de puta Mejor anda a llorar por tu veneca que te ha dejado por Ivo Béjar ¡Uh! ¡Oye, oye, 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 oye Yo voy a hablar de lo que tú ya no hablaste ¿Qué me vas a hablar de flaca gorda? Si la única que tienes es la que pagas al costado de tu gato Esa que chambea lavando los platos ¿Qué me vas a venir a meterme cada rato? Yo te voy a dejar un toque calato Y voy a salir en la televisión choreando Un par de televisores me estoy llevando Yo qué, yo qué, choreando Prefiero irme un poco a chorear En vez de ponerme ya a drogar Oye, fumón, no me hables de nada Tú sabes que conmigo no puedes ganarme la batalla Tengo todas las letras aquí en mi cerebro improvisada Así que mejor quédate callado que estar en nada Si, si, que chucha voy a estar en nada Si todo lo que te he cueleado son puras payasadas Y parrafatas es lo que te va a traer este canalla Tu mamá no da la talla de la cama No sabes No sabes Esquere 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 Vieron Utilizó mi chip para evitar My god The next level play My fucking god The next level play Chicho, qué piensas invitar ahora Hay que ver, pez A quién le gustaría que invitemos Estoy pensando a Umi, pez Para ver esos mangazos que tiene Este, conche Este vos no respeta, conche sumare Hemos salido con Umi, con Antávulos A tomar tranquilo Con Cristo Hemos salido como causas Todos a tomar Eso es un mangazo, ¿no? ¿Qué pregunta es esa? ¿Qué edad dejaste de jalarte el ganso? ¿Qué edad dejaste de jalarte el ganso? Nunca Uno nunca debe dejar de jalarse el ganso Qué asco, güey Qué basura No me voy a ir Ay, no, basta Ya, déjame un vaso Mira esta mierda Le llega el pincho Le llega el pincho Mira Su vaso está siendo destruido Le llega el pincho Es un dale, dale, dale Mira, yo me puedo ir con un botoncito Pero no me importa Va a seguir tirándome su moquito Qué gracioso No, no, no Qué rico Nacho Vidal me donó sin colores para decirme qué rico Qué rica es tu pinga, güey Aunque vea, aunque vea en porno si una pingaza el tamaño de una botínca cola, güey Todos quisieran tener la pinga de Nacho Vidal, güey No, 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 no Qué fácil, no, no Qué mal Oh, qué pequeño Que pasó, qué pasó Qué triste Tá loco, la gente Entonces daba ¿Te das cuenta? No Si pues, pero no es para ti Es para otro Ya, ya Se peren pendejo, ¿no? No 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 Qué rico o oeste está cagado mano está que me van a 55 la gente le duele a nacho vidal no está a cargar la plata gente tu causa prendan string que está a cargar la plata un causa un cosa está a cargar la money o me quieres cachar si me quieres cacharte así de pepa man así de recontra pepa si me quieres cachar te puedo jurar te puedo jurar ah si te puedo cachar ya pero no te puedo no me cacharte si compadna fuso me enseñó a cachar cabros así que normal compadna por todo ah ah me cago es ingles vete a la mierda huevón oiga si es cierto que timón le pedía permiso a su viejo hasta para masturbarse puta puta lo que has dicho me ha dado mucha gracia viejo no voy a responderlo esta guan no te sirve para prender un pucho oye o esos billetes que me enseñan caos mira esos billetes de ahí yo los tengo de sobra acá mira chequen estos están que enseñan no esto también tengo así lo puedo rompiendo así de sobra esto sobra estos son los que sobran en mi billetera esto acá chucha me enseñan esos billetes amigos esos son los que me sobran el billete de cien doh eso es lo que uso para salir a comerme a tomar mi quino le doy cien doh a la tira dar un par de quinos y me lo doy regalo vuelto no te sabes pero que estoy cien doh rompelo nada yo no rompo billete y leyendo leyendo y jugando nada de lo que escribo hasta con comas lo lees bien decía sale y dijiste saco oye sorre concha de tu sarnosa madre porque ha salido de ahí de la sarna de tu madre tú sabes mira para los que no saben que son nuevos miren de donde leo mira mira el tamaño de la letra así desde donde ven la cámara mira el tamaño de la letra mira 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 espérate 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 idiotón mira mira el tamaño de la letra tú me crees a mí que yo tengo un ojo así de tamaño de todo mi cuerpo que cosa como para leer cada rato y encima que estoy jugando él cree que yo soy como la flaca esa que un ojo mira para allá y la otra para acá que cree que voy a estar jugando y leyendo su comentario solamente porque sé lo porque estoy en twitch no si no te gusta ni como leo ni nada lárgate tienes 20 mil streams de flacas mancas más mancas que yo mejores que yo como sea no jaja 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 o sea lo juro que con estas mierdas de andrey y vos me cagaba de haber hecho dos horas gajo me era muy gracioso o sea para comenzar dense cuenta pues mira mira cheque miren o sea como una persona puede prender stream con el cabello asqueroso miren su cabello o sea un cabello cuando esta limpio distinto ves pero miren este cabello pero como poner cámara porque yo asqueroso miren miren topa que asco jaja 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 ay que desagradable esa pinga esa pinga ya aprendí a rapear y ahora es el momento de ponerme a improvisar jaja 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 Es un asco, yo le meto ácido muriático, en serio, a ver si se blanquea ese huevo. Es por eso que te sacan la mierda, huevo. Que chiche. Te sacas tranquilo y comienzas a bajar a la gente. A mi que no importa. Ok, no voy a hablar de la gente, yo no soy un soplón, mucho menos soy un puto maricón. Me dicen que hable de Satugot, es la peor creación que pudo dar nuestro señor. Ya no le voy a decir nada más, me habla un heraldo. No me hables de Dota, que voy a demostrar este talento, bro. Pinky C en Arizona, sin talento que ya pudo existir en el mundo. Vengo aquí con mi estilo inframundo. Creo que mi pata zigzag me dijo eso hace dos segundos. Ok, soy manicero, un gordo mole entero. Me mide tres centímetros, pero eso no importa. Con mi lengua basta y con esta panza me sobra. Más que hacer, ok, 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 pedófilo. No quiero hablar de eso, pero ¿por qué chiche malas de pedófilo? Si ya saben, aquí vamos a meter el caos. Gordito, prepara tu anubis. Yo, yo, yo. Ok, en actualidad, yo lo voy a preparar. Mi culo lo vas a poder destrozar. Por tu money que me has dado, tu pene voy a chupar. Ya no te voy a decir nada más, dame tu leche, quiero yo probar. Uy, nada más le puedo decir a Nachito. Me rey contra, Baneo, no puedo escribir. Ah, sí, ya leí su mensaje. Es muy bonita, ¿no? Mira, te invito luego. Es muy bonita, ¿ves? Mira esa garita. Qué hermosa. Solo hecha eso para que saquen sus clips y se los manden, porque ya no puedo ni joder ya, porque se lo toman en serio ustedes todo. ¡Amban Quinteka! ¡Amban Quinteka!